Escucho el cielo sonido, parece que va a llover Ronando de olla a ronero, un tambor mudo y sin fe Y siento el viento cantar, y siento el agua caerá En mi alma sola y tranquila, cuando pienso en tu partida Escucho el cielo sonido, parece que va a llover Ronando, yo ya lo lego, un tambor es para usted Escucho el tambor sonando, hay que el tambor viejo ya no sonaba De tu vuelta, por su lado, me he vuelto a escuchar Con la lluvia madrugada, de tu vuelta, por su lado La viaja en radio sin fin, hay que vivir, no puedo De tu vuelta, por su lado, mi pena desaparecer Con la magia del cuero De la esquina para el mundo entero, de Cali Es tu vuelta, por su lado, si está cerca la lluvia, en el oído el viento cantará Es tu vuelta, por su lado, mi corazón no hace tonto, hace cu 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 cu, tra 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 Es tu vuelta, por su lado, ronando, lloviendo y cantando Es tu vuelta, por su lado, si en la calle no está lloviendo esa eres tú que está llorando ¡Vamos, Cali, bailamos! ¡Escucho el tambor sonando! Que le esperabias el tiempo que no toque algún día ¡Escucho el tambor sonando! Si es que suena ese tambor, sonará la vida a mí ¡Escucho el tambor sonando! ¡Ay, pero que aquel tambor! ¡Ay, pero que aquel tambor! ¡Escucho el tambor sonando! Ahora en casa ya parece un ruiseñor ¡Escucho el tambor sonando! ¡Escucho el tambor sonando!